Bueno, vamos a comenzar a tomar imágenes de los colores de este lugar, que son los mejores. Bueno, estos son colores que solo Mendoza los tiene, ¿no? El verde bien fuerte, que todavía queda en el follaje de las nueces y de algunos sauces, llorones como los que están ahí. Esas son nueces. Y del otro lado creo que son, no, son nueces de este lado. Del otro lado hay viña, ¿no? Que ya tienen otro colorcito. Bueno, estamos a 30 metros de altura, vamos a levantar un poquito más porque no queremos invadir las propiedades, no queremos invadir los espacios aéreos. Ahí están los colores de los álamos. Qué hermosos colores. Allá al fondo se ve, y a la derecha se ve lo que es el agua mineral, eco de los Andes. ¿Pueden verla ahí? Eco de los Andes. Una planta enorme. Se fijan los colores ocres, esos de álamos y de algunos tilos. Estos son álamos muy, muy nuevitos, álamos de unos dos años, tres años. Estos álamos que vamos a ver ahora, que estamos viendo en este momento, al frente, bien tupido. Estos son álamos de cuatro años, más o menos, cuatro o cinco añitos. Estos plantan por hectáreas y después, llegado el momento, lo hacen madera, ¿no? Vean qué hermosa imagen de colores. Yo voy a bajar un poquito, porque quiero filmar con el sol de atrás, de espalda, mejor dicho. Y que puedan distinguir cómo se ve. Vamos a ver si le damos un poquitito más de... Hay un poquitito más de... Decía de... De sun apenas un poquitito. Qué hermosa imagen esta, ¿no? Con el sol... A la tarde, hermoso, hermoso. Estos álamos tienen unos... Unos... Cuatro o cinco años y unos... Unos doce metros de alto, más o menos. Al ser... Al estar plantado de una forma... Eh... Muy... O estar plantado muy cerca, muy cerquita, ¿no? Ellos, este... Eh... Tienen cada uno su gotita de agua, o sea que... Crecen bien. Decía que al estar tan apretujados entre ellos... Esa es la palabra que buscaba. Este... Crecen muy alto, o sea... Quieren ver sus... Sus copas o su parte superior... Quieren buscar el sol. O sea que crecen. Y... Después verlos de abajo... O sea, después... Hacemos algunas imágenes un poco más bajas... Para que vean cómo les quedan... Unas figuras hermosas... Las hacen en el piso. Bueno, vamos a subir un poco más... Porque vamos a salir de este campo... Y no quiero tener problemas con nadie... No hay problema... Este... Este... Este Mavi 3 Pro... No se lo escucha mucho... Pero... Siempre hay que... Vean ahí... Es una plantación de ajo... Eso es ajo... Que todavía... Hay estaciones para ajo... Que todavía es una plantación... Que todavía hay que... Que todavía es una plantación... Que la корotcación... No hay que... Muchas gracias... Vean ahí... Saberán, darme un poco más... Que todavía es un poco más... No hay que aprovecha... Que igual, para que... Esto es un poco más que... Es un poco más grande... esto ya es una parte de Colonia Las Rosas vean los colores de ahí qué hermoso, ¿no? realmente son unos colores hermosos estos son álamos también que están plantados son álamos que han plantado después son de dos añitos pueden que tengan dos añitos vean ahí esos colores no, eso es hermoso eso no sé qué debe ser seguramente que manzanos no sé, la verdad que ah, eso es viña, sí es viña esos son los colores de la viña qué hermosas imágenes tiene el Valle de Uco a esta hora esta hora nuestra hora dorada eso es Colonia Las Rosas ahí está el tanque de agua de Colonia y estamos a 2.500 metros de donde salimos bueno vamos a ir pegando la vuelta 2.600 metros creo que llegamos bueno vamos a ir pegando la vuelta vamos a ver cómo se ve el sol que se ya se está poniendo detrás de vean esos colores que barbaridad este ya se está poniendo sobre el sobre la cordillera fíjense qué hermosa qué hermosa vista bueno y ahí tomamos el sol vean lo que es eso qué bueno estamos probando estamos haciendo debutar a una tablet un iPad perdón una tablet de Xiaomi antes usábamos un iPad 2 3 y ahora estamos cambiando por por esta Xiaomi de 10 punto 65 pulgada muy buena no se pixelea nada ni nada está todo perfecto vean los colores bueno ya estamos terminando el recorrido qué belleza ¿no? esos verdes ocres amarillos no no esto es esto es impagable esto es impagable ya les dije creo que estamos volando con el Mavi Mini perdón el Mini 3 Pro estamos volando justamente en modo normal hoy nos fuimos retiramos unos cuantos kilómetros es una zona liberada así que acá no hay problema y con la altura estamos ahí a 100 metros 105 o sea que tampoco estamos estamos con ninguna no más en contra ay los colores esos son maravillosos siempre decía que me gustaría pasar un otoño invierno aquí en Tunuyán en Valle de Uco creo que lo estamos logrando esta vez estamos donde queremos y como queremos esto es una es una de los premios que uno tiene con con los años ¿no? ves ahí hay otra plantación de ajo que no fue la que hoy estuvimos viendo posse esos son reposos Ya estamos a 500 metros Eso que está ahí abajo es un oratorio Y después ya vienen La finca de Alicia Y Andrés Esa es la finca de Alicia La placa debe andar por ahí paseando Y gracias a ellos Me brindan este espacio Esta enorme finca Para que yo pueda hacer mis pruebas De adaptaciones Mi prueba de nuevos dispositivos Para sumar lo que vamos a ver Al canal de YouTube Bueno Así que bueno Si les gustó el video Por supuesto denle like Y si por ahí aún no se han suscripto Háganlo Así vamos sumando al canal Y será hasta el próximo video Muchas gracias Gracias